Hola amigos, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí y miren el test drive que les tengo el día de hoy. Probablemente algunos digan, pero ¿cómo si ya probó esa camioneta? Es la ZX-Auto Grand Lion, pero la versión automática. Así que vamos a hacer un review, obviamente comparando cuáles son las diferencias con la versión manual, qué novedades tiene y por supuesto volviendo a probar esta interesante pickup que si bien la marca trata de encasillarla en el segmento full size, para mí es una mediana muy muy grande. Bueno, esta versión, esta camioneta tiene un tamaño la verdad que de casi 5,7 metros, 5,900, no, 692 milímetros, o sea, casi 5,7 metros, un poco más de 2 metros de ancho, es muy ancha, y casi 2 metros de alto, 1,9 metros de alto, con una distancia entre ejes de más de 3,5 metros, yo creo que es su principal característica que hace que se vea tan gigantesca. Además, bueno, exteriormente comparado con la versión manual es prácticamente igual, solo que vemos algunas novedades como cámara 360, sensor de estacionamiento, que no estoy seguro si los trae la versión manual, y aquí, bueno, en este color blanco se ve muy bonito el contraste con los colores negro brillante, las luces diurnas LED, las luces de la parrilla, estas tres marcadores color ámbar que se ve muy bonito, los ganchos rojos de remolque. Por el lateral, bueno, mantiene las llantas de 17 pulgadas con neumáticos 2,85, 70, unos triángulos all-terrain, vemos las pisaderas, y aquí está la primera diferencia, viene con los vidrios tinteados, algo que yo comenté cuando probé la versión manual, y que me parece que le da un look maravilloso. Espejos cromados, abatibles eléctricamente con cámara de su sistema 360, mantiene, bueno, esta barra decorativa, metálica, acá tenemos las barras de techo, y, bueno, pisaderas también metálicas que se ven bastante robustas. Suspensión trasera de espirales, es un eje rígido trasero con espirales, frenos de disco trasero, estos enganches de remolque acá, luces traseras con tecnología LED, estos peldaños donde nos podemos subir, y otra de las diferencias con la versión manual es que viene con enganche remolque original, detalle muy bueno. Bueno, acá está la cámara, y se fijan, trae un portalón con bombines, por lo tanto cae de manera suave, y eso es muy agradable. Una caja pick-up que se ve que es muy ancha, muy profunda, y tiene además recubrimiento de este spray negro que le da una mayor versatilidad. Acá tenemos detalles negros también del parachoques, sensor de estacionamiento, la rueda de repuesto, y como pueden ver, eje rígido trasero. Ahora estoy haciendo esta parte de la prueba en la ciudad, porque ya la probé en el cerro y anda bastante bien. Un asiento trasero que tiene muy buen espacio a lo ancho, no tanto para las piernas, pero igual es como plásticos negros, acá ecocuero con pespuntes color medio turquesa, iluminación ambiental aquí. Estas manillas que se ven bien robustas, me gustan bastante. Asiento trasero donde caben tres adultos, como les decía, hay un apoyabrazo, hay tres cinturones de tres puntos, falta enganchar este aquí, pero falta un tercer apoyacabeza. Aquí hay, bueno, me voy a sentar para que lo vean, hay buen espacio para los pies, un pequeño turno de transmisión aquí que no quita tanto espacio, aunque tenemos esta consola central con salidas de aire, enchufe de 12 volts, y USB que quita un poco de espacio. Aquí tenemos iluminación LED que está muy buena, agarraderas aquí con cierre suave, así que bastante bien por ese lado. Así que, bien, la verdad que el espacio aquí está... Yo diría que de las medianas es de las más grandecitas, no la más grande, pero de las más grandes. Y bueno, habitáculo, primera diferencia, asiento eléctrico, conductor y pasajero también. Los mismos asientos de cuero con detalles color negro y color verde. Acá tenemos las manillas, apertura, acá está el botón para abatir los espejos eléctricos, así que está muy bueno. Bueno, mantenemos este volante con detalles negro brillante, con pespuntes también de color, mismo color que este, que es como un turquesa. Comandos del sistema multimedia, del computador a bordo, del... Aquí vemos también distintas funciones que podemos... Apretar aquí, si no me equivoco. Podemos cambiar el diseño de... Aquí está, podemos poner un diseño más tecnológico y que si se fijan se ve el tacómetro abajo, la cantidad de urea, la autonomía. Si se fijan ahí el icono, hay una alerta de salida de carril, que está bastante buena. Bueno, volante que podría haber sido ajustable en profundidad, pero solo es ajustable en altura. Vamos a dejar el otro tema que me gusta más a mí, el estándar, donde se ve el tacómetro grande ahí. Bueno, tenemos botón de encendido, iluminación ambiental, materiales plásticos duros, pero aquí tenemos un detalle como tipo 3D, que se ve muy bueno. Además, esta zona aquí tiene como un eco cuero casi, casi poroso, como que fuera alcántara, pero está bastante bueno. Espejo fotocromático, espacio para los anteojos, que de hecho ahí dije los míos, los voy a sacar para que no se me olviden. ¿Qué más? Bueno, una gran consola central aquí, donde ahí está cubierto a tercio pelado, así que se siente muy bien terminado. Enchufe USB, salida para el aire adicionado, freno a mano eléctrico, auto hold, acá está el modo de la tracción, 2H, 4H, 4Low, desconexión del control de estabilidad, desconexión de los sensores de estacionamiento que hay delantero y trasero, y cámara de 360, fíjense que buena noticia tener cámara 360. No tiene la mejor resolución, pero la verdad que sirve mucho. Y lo otro que voy a comentar, este modelo viene con dirección asistida eléctricamente, a diferencia de la versión manual que tiene dirección asistida hidráulicamente. Enchufe USB normal, C, cargador inalámbrico, que de hecho voy a desconectar aquí, y van a ver que está conectado el Apple CarPlay y ahí me muestra que está cargando. Bueno, la caja automática, que es una caja ZF de 8, así que ahí les voy a contar un poco más del motor, que se maneja, apretando aquí, podemos llegar a drive, neutro, reversa, o cuando estamos en drive, hacia la izquierda tenemos modo secuencial. ¿Qué más? Bueno, cargador inalámbrico, les comenté, sistema de multimedia con la cámara, con... no es climatizador, es aire acondicionado, y tenemos Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, que se conecta a través de una aplicación, pero en realidad, en la práctica, se conecta muy fácil. Modos de manejo, Eco, Nieve, Sport, asientos calefaccionados y control de descenso. Ahí también tenemos una diferencia con la versión manual, ya que no tiene ni los asientos calefaccionados ni los modos de manejo. Así que vamos a probarla, pues. Bueno, de partida se trata de el mismo motor que tiene la versión manual, un 2.3 turbodiesel de origen Nissan, el mismo que ocupa la NP300, con un solo turbo, 161 HP a 3.500 RPM y 380 N a 2.750 RPM. Es un torque que no está tan bajo como en otros motores turbodiesel, pero que la verdad, con esta caja automática, la verdad que se suple bastante el turbo lag que pueda tener este motor. Además, bueno, esta versión viene con doble airbag frontal, doble airbag lateral, faltan los de cortina, tiene alerta de salida de carril y alerta de colisión frontal. Así que, por el lado de la seguridad, la verdad que está bastante completita. Faltaron, como le digo, los airbags de cortina. Un detalle que sí me faltó es que, si se fijan, cuando prendo las luces, bueno, no se alcanza a ver aquí en el video, pero son halógenas las principales. Baja y alta son halógenas. Diurnas y neblineros son LED, que iluminan bastante bien, por cierto. Así que, nada, pues bueno, aquí se puede ajustar la velocidad del ventilador, la temperatura, pero como les dije, no es climatizador, es solamente aire acondicionado. Así que, bueno. ¿Qué más? Suspensión independiente delantera, trasera de eje rígido, pero con espirales, así que tiene una buena... No es una camioneta que obviamente tiene una suspensión un poco más áspera que un auto que no es SUV, porque carga 730 kilos, pero la he probado en caminos malos y me gustó mucho como copia en terreno medio roto. Así que, ahí debo decir que hay una buena calibración de esta suspensión en terreno roto. No está en la ficha técnica la altura libre al suelo, pero yo calculo que deben ser fácil unos 230 milímetros, porque la verdad que se siente bien alta e incluso haciendo un poco off-road, funciona muy bien. Otra cosa que me gustó, bueno, la manejé en 4x4 y en 4x4 low, tiene una reducción impresionante. Realmente la reducción y el conjunto que hace con esta caja ZF de 8 velocidades es increíble. Así que, para los que necesiten o jipear o en algún minuto necesiten máximo torque, máxima potencia para baja velocidad y mucha fuerza, caja reductora, maravilloso. ¿Qué más? Bueno, tiene algunos detalles, por ejemplo, que me he fijado, que tiene los vidrios, son dobles, tiene una cabina bien aislada, en carretera 120 km por hora va a 2000 revoluciones, 2050, así que, también se siente muy, muy descansada. Y, bueno, otro de los beneficios, por supuesto, de tener un motor turbodiesel reconocido, aunque sea una camioneta pesada, es que tiene un consumo bastante razonable. Homologa 9,1 km por litro en ciudad y 12,5 km por litro en carretera, lo que me parece súper correcto y, obviamente, también muy distinto a lo que ofrecen en la categoría full size, pero yo ya les hice mi comentario que, para mí, personalmente, esta no es una camioneta full size. Yo creo que, si bien tiene un look muy imponente, es muy ancha, se siente muy grande, pero la cabina, el motor y muchos detalles son de una camioneta mediana. Entonces, para mí, es la camioneta más grande mediana, pero no compite, la verdad, necesariamente con la full size porque ahí entramos en otro segmento de equipamiento, en general, son motores a gasolina V8 o motores a gasolina turbo, pero motores mucho más grandes. Entonces, creo que sería injusto compararla en ese segmento y, además, estamos hablando de precios que fácilmente duplican lo que cuesta esta ZX Auto Grand Lion. Así que, nada, la verdad que me parece que con esta versión automática han logrado enmendar varios de los puntos que había encontrado mejorables en la versión manual. Sigue teniendo un motor con un poco de lag en la zona baja porque, escucha, no es la calibración con mayor potencia abajo, pero, en realidad, ya la caja automática suple el 70-80% de esto con el convertidor de torque y con sus 8 velocidades. Entonces, si efectivamente partimos en primera, que es lo que pasa cuando utilizamos modo Sport o utilizamos modo manual, porque muchas veces la caja tiende a partir en segunda y, aún así, parte perfecto. se trata de una camioneta que tiene un rico andar, tiene un buen espacio. Algunos detalles, como les comenté, que podrían, que faltan todavía equipamiento, pero, en general, se trata de un producto muy interesante, que se siente moderno, se siente bien fabricado, o sea, la sensación de solidez que tiene es muy buena. Y, además, bueno, mirándola por abajo se nota que tiene muchos componentes que comparte, por ejemplo, con la Ford Ranger, así que eso también puede que el día de mañana cuando tenga que hacer mantenciones o reparar algunas cosas, si es que hay que hacerle mantenciones más adelante, puede que comparta elementos también con la Ranger, lo que es una buena noticia. Así que, nada, espero que les haya gustado este video. La verdad que hubo mucha gente que me, que se interesó por la Grand Lion cuando subí la versión manual, entonces, ahora que la marca lanzó la versión automática y que la estamos probando, dije, es el momento para volver a probarla y, por supuesto, entender también cómo mejora esta interesante Picamp, que yo creo que mejora mucho con esta nueva caja automática. Así que, nada, me despido, como siempre los dejo invitados a que se suscriban a mi canal, Gabo Baeza, a que se suscriban a mi canal principal que es Ruta Motor, ya que sigan atentos a todas las novedades en las redes sociales, en el canal de YouTube, en todos lados, porque hay mucho, mucho contenido. Así que eso, cuídense, cuídense, que estén muy bien, nos vemos pronto. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.